No hay nada mejor que viajar, conocer a fondo todas las maravillas y los detalles más curiosos que esconde este mundo. Es algo realmente apasionante. Bienvenido a Mundo Hispánico, soy Santi y en esta ocasión les traemos una selección de 6 datos curiosos sobre países. ¡Comencemos! Número 6. En Canadá hay más lagos que en el resto del mundo. Pensar en Canadá. Probablemente lleguen a tu mente imágenes de alces, grandes montañas, extensos bosques e incluso los inmensos lagos. Pero sabías que hay más lagos en Canadá que en cualquier otra parte del mundo. De hecho, debido a su gran extensión, a estos se les conoce como mares cerrados. Número 5. Bolivia es el país más plano del mundo. Si eres una persona a la que le disgustan las cuestas, Bolivia es el lugar indicado para ti. Este país ostenta el reconocimiento de tener la superficie más plana del mundo, además de otros récords como poseer el salar más largo del planeta. Las salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo. Número 4. Rusia es el país más grande del mundo. De acuerdo, esto es un dato que la mayor parte del mundo conoce. Pero ¿sabes con cuántos países hace frontera Rusia? Nada más y nada menos que con 16 estados. Estos son Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Japón, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Estados Unidos, Mongolia y Corea del Norte. Impresionante, ¿no es así? Número 3. El país más antiguo del mundo está en Europa. Seguramente no estarás muy sorprendido al saber que el país más longevo del mundo se encuentra en el viejo continente. Podrás pensar que sería Grecia o quizás Italia, pero la realidad es que San Marino, un pequeño país con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión, es el país más antiguo del mundo, formado en el año 301 d.C. Número 2. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. Sí, lo has escuchado bien, no se trata de algún error geográfico, pero sí podría ser algo bastante inesperado. Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guayana francesa. Un dato que seguramente no esperabas. Número 1. Puedes ir a la cárcel por copiar en un examen. El mundo está plagado de leyes extrañas, que pueden sorprenderte bastante si nunca antes habías oído hablar de ellas. ¿Sabías que en Bangladesh hacer trampa en un examen está castigado con la pena de cárcel? Seguramente así lo pensarán dos veces antes de hacer una chuleta. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Conocías algunos de estos datos? Hazlo saber en la sección de los comentarios. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos. No olvides dejar tu me gusta y tu opinión en los comentarios. Recuerda, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispánico.